¡Ah, mames mío! ¡Qué pasión! ¿Por qué? ¿Tú me faltó? ¿Tú me faltó el sol, mamá? Amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una broma, Carla. Tenemos sangre falsa. Entonces, estamos trabajando. Y estoy usando un cúter para poder cortar cosas. Entonces, con eso voy a hacer como que me corto. Y me lleno de sangre. Esperemos que no se dé cuenta y que salga bien esta primer broma. A ver, esa. ¿Cómo se ve? Sí, esa se ve bien. Y creo que va a lucir mucho, ¿no? Sí. Porque... Por la caja. ¿Y esta la pongo acá igual? Haz otra parte. Copia y pega otra vez. En la de abajo la tienes que poner. ¿Aquí? Ajá, y la de arriba la quitas. Está bien seleccionada. Vamos. Así. Y ya. Esa es tu portada. ¿Y en la parte de atrás qué va a salir? No sé si lo que es nada. En blanco. Ah, ya está bien. ¿Esa primera va a ser con fotográfico? ¿O normal? Vale. ¿Cómo crees que se ve mejor? Pues se va a ver mejor con fotográfico. Pues sí. Bueno, de igual que empezábamos a hacer algo. ¿Y esto que pasó algo? ¿Por qué pasó esto? Sí. ¿Qué pasa? ¿Un accidente, no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Sabes mi tiempo? ¿Qué pasa? Cuídate. ¿Dónde vamos a ver? Bueno, ahora lo que sí es... ¿Pues va a ser escucharnos? Ahí, por otra ruta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Uno? Ah, mames, mí. ¿Qué pasa? ¿Me corté? ¿Ya me partó? ¡Ay! ¿Ya me partó el sol, mi amor? Sí. Ay, eso es una broma y ya manchaste ahí Ay, me asusté, tonto Ay, me asusté Amor, esa sangre se tenía que usar algún día ¿Estás llorando? ¿Volteas usted? A ver, voltea No Voltea Pues yo me asusté ¿Sí parece real? Amor, ¿por qué todo fue? Amor, algún día tenía que haber una broma en el canal Ay, pero no manches Estoy temblando, mira, amor Me puse nervioso Tenía que entrar en el papel ¿Y cómo encontraste eso? ¿Sí me la creíste? Sí Pues estaba en el cajón Y me acordé y teníamos que usarla, ¿sí o no? Esta sangre la habíamos comprado para hacerle una broma a nuestros amigos que nunca la hicimos Y dije, pues se tiene que usar en algún momento Esta caja no sirve, la usé como, es como reciclada Fueron de las pruebas que hicimos Que hice al principio y me salió mal Entonces no se echó a perder nada Con razón estamos grabando el proceso Y yo creyéndote Y pensé primero Sí, es una broma Pero ya que me asomé Y vi toda la sangre Me asusté Ya iba a darle a tu mamá ¿Sí? ¿Y cómo te diste cuenta que era broma? Porque vi el bote ¿Viste el bote? Lo que de cabrera escondido, ¿verdad? Es que dije, no se va a dar cuenta Se va a preocupar más por mi dedo que por el bote Es que volteé a ver Pues la navaja Dije, ¿con qué se cortó? Y ya vi el bote allá Bueno, poco a poco irán mejorando las bromas Vas a ver Va a la mía